¡Suscríbete al canal! Así, el primer compás como está ahí es T-P-T-A Entonces debería ser Este es un A abierto, pero de la segunda conga Entonces le llamamos A-2 Para diferenciarlo del A-1 Bueno, entonces el primer compás sería así Un, dos, tres y T-T-A ¿Sí? Ese es el primer compás Y el segundo es El segundo es Un, dos, tres y A-B Ahora los dos serían Un, dos, tres y T-T-A El pico, el pico así Bueno, entonces un ejercicio que les recomiendo es Aquí, vayan quemándose Quemao Quemao y P Y P de punta Y abierto Cuando ya lo tenga Un, dos, tres A-A Entonces este es Tuntutu Los músicos de la calle le dicen Pintuco Pintuco era una marca de una pintura Sí Pero entonces quiere decir Tuntutu Pintuco Yo puedo decir Bananas O Tampora Tuntutu Pero bueno yo no sé Los músicos se inventaron y decir que es Pintuco oye, ahora no sé entonces dice 1, 2, 3 1, 2, 3 este es el cuarto tiempo este es el primero si, lo van a hacer si, lo van a entrar de aquí 1, 2, 3 vamos a hacer lo que es una marcha y una variación y en la cuenca le dicen uno se abre es que toca la segunda o sea, la conga o la tumbadora pero, ¿con qué? ya no voy a hacer aquí ni T, ni nada sino abierto ese golpe es un abierto si, como este pero acá es más grave entonces, en la escritura eso va como si fuera un A pero 2 pero como no puedo decir A2, A2 entonces voy a decir AA si, entonces va a quedar el primer compás así Ese es el primero en que está ahí ahora voy a hacer el segundo O sea A2, 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 A3, A2, A2, A3 y todo lo de aquí Salsa, bueno, listo, entonces yo voy al instrumento, lo inclino un poquito hacia adelante y le digo, lo agarro aquí bien ajustadito porque si no se me cae Entonces voy a repetir los códigos, o sea, los golpes que voy a utilizar para hacer esa mancha Entonces, un señor cubano que se llama José Luis Quintana, que le dicen changuito, él se inventó estos códigos para facilitar el aprendizaje La mano izquierda utiliza lo que llaman el bajo, pero él le llamó U, U, no el partido de la U, cuyo, no, partido de Fernando ¿Sí? U, 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 ¿sí? Entonces es como si fuera un bajoneo, la mano izquierda, así Otro golpe, a esta, él le llamó P de punta, ¿sí? Punta, o sea Un poco así, ¿sí? Algo así Entonces, queda U, U, E, E Entonces hacen estos ejercicios así, varias veces, bueno, luego El golpe más difícil es el que viene ahora, que le llaman seco, quemado, slap en inglés, bueno, tiene varios Entonces es así, tengo la mano izquierda en la superficie del parche, y la mano derecha va a hacer una cachetada así No es fácil buscarlo, en un principio Imagínense cuando uno le da una cachetada en la cara, bueno, algo así Y el más, el golpe que más suena es el famoso abierto Y el golpe es el inglés, open, open, ¿sí? Bueno, A, y ese le llamó A, pues A de abierto, sencillo Entonces tenemos cuatro códigos U, P, D, ah, perdón A esta le llamó T de tabla, T de tabla, este T de tabla, ¿sí? Y el otro abierto Listo, entonces me están diciendo, ¿cuál es el hecho sonoro? Lo que va a sonar es esto Como si fueran corcheas Corro, corro O sea, uno, doce, trece, cuatro Uno, doce, trece, cuatro Estamos trabajando en un compás de cuatro cuartos o dos medios Uno, doce, trece, cuatro Fíjense que digo uno, doce Porque estamos hablando de ta, 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 ta Yo no voy a decir un, dos, tres, cuatro Porque si son monosílabos Estoy diciendo uno, doce, trece, cuatro Entonces me va a sonar uno, doce, trece, cuatro Uno, doce, trece, cuatro Eso es lo que me va a sonar Ese es el hecho sonoro O el evento ¿Con qué códigos? Con estos Entonces empiezo a hacer Con cheas Con ta, corro ¿Con qué? Con pupe Un pe Un pe Un pe Un pe Un pe Un pe ¿Listo? Cuando lo tenga Hago un pete Un pete Como si fuera Corro, voy Ta, ta, ta Ahora voy a hacer Un pe Un pe Un pe Un pe Paso siguiente Ahora si voy a hacer las corcheas Ta, 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 ta ¿Y cuál es el ta? Otra vez se repite la P Un pe Entonces me sale aquí Un pe Un pe Un pe Un pe Un pe Un pe O sea, la mano izquierda lo que hace es La mano derecha O sea O sea Un pe Un pe Un pe Un pe Un pe Un pe Entonces todo va a quedar así Un pe 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 Estamos hablando del primero y segundo pulso Bueno Ahora vamos al tercero y el cuarto El tercero es el mismo que el primero O sea Un pe Un pe Un pe Un pe ¿Entendido? Estos dos son los mismos Un pe Un pe Un pe Un pe Un O sea Un pe Dos Un pe Tres El dos y el tres son los tiempos ¿Sí? En el segundo va Un pe Un pe Un pe Un pe Dos corcheas ¿Sí? Entonces Mírenlo así Mírenlo por el grupo de los primeros dos Los primeros son Un pe T P Entonces suena así Un pe Un pe Y el tercero y el cuarto se viene Es Un pe A Ahora es Un pe Entonces van a hablar así Un pe Un pe Un Dos Un pe Un Dos Para que lo piensen Lo que sigue ¿Sí? Un pe Un pe Un 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 Dos Lo repito Un Un Dos Un Y ya lo ensamblamos Un P T P Un P A A Y me queda Un P Un P Un P Un P Un P Un 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 P P P P Un P P P Un P Un 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 P Un P Un P Un 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 ¿Qué patrón es ese? Bolero, no? Ok ¿Entendido o sí? Sí Perfecto Un 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 Un